Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Hola, bienvenidos a la Hora del Avivamiento. Le habla la pastora Millie Vargas. Estoy aquí de parte de mi esposo, Pastor Eduardo Vargas, y somos de la Iglesia River Church de Costa Rica. Quiero darles la bienvenida a todos que nos pueden acompañar aquí en el día de hoy a través de esta transmisión en vivo, aquí para poder compartir un poco de la Palabra de Dios con ustedes. Y también quiero hablar sobre la Iglesia de River Church, que estamos ubicados aquí en Pérez Celedón, en Costa Rica. Nuestro servicio se lleva a cabo los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Sería un placer que usted pueda acompañarnos a nuestro servicio aquí en Pérez Celedón, en la Iglesia de River de Costa Rica. Para más información, el número está ahí en la pantalla, 8510-9944. Y sería un placer para venir y compartir con ustedes, y las puertas están abiertas ahí. Amén. 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 Sé que mi esposo ha hablado mucho aquí sobre la obediencia, la fe, la salvación. Pero es importante también que yo los anime a todos los que están aquí viendo a través de TV Canal Sur, a través de Facebook Live en YouTube. Y quiero que también que cada uno de ustedes comparten esta palabra en el día de hoy con las personas, con los familiares, con las amistades. Amén. ¿Cómo crezco en la fe? Se llama el título de hoy. Si vayan conmigo a Lucas 18.8. Lucas 18.8 dice lo siguiente. Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Aleluya. Aquí se habla de que Dios está buscando, lo que Él está buscando de ti y de mí es la fe. Amén. Aquí en la tierra. Si hay algo que tiene que uno cuidar es la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando robarle la fe a las personas. Yo no sé si aquí se puede cambiar un poco la cámara porque yo no lo veo. Aquí. Yo no sé si estoy mirando directamente a la pantalla. ¿Sí? Ok. Ok. Como le estaba diciendo, el enemigo está robando y buscando robarle la fe a las personas en estos tiempos. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo delicado. En un tiempo donde las personas están queriendo, ¿cómo te digo? Levantarse, queriendo a venir y... Gracias. Sabemos que la persona está buscando una respuesta aquí. Y yo les quiero decir que la respuesta no es el gobierno, la respuesta no es el alcalde, la respuesta no es el presidente. La respuesta es Jesucristo. Amén. Pero aquí dice que Jesús, lo que Él está buscando es fe en las personas. Ahora, la fe tiene que ser firme. La fe tiene que ser firme siempre. ¿Por qué? Porque uno no puede tener la fe hoy y mañana o el sábado levantarse y decir, no tengo la fe. O ya no tienes fe. Estoy hablando de una fe que sacude en medio de las pruebas o las circunstancias, todas las tormentas que usted esté pasando. Amén. Tu fe debe de estar establecida y puesto en la roca, en medio de la prueba. Si tú le crees a Dios, en medio de la circunstancia que está al frente de ti, tú vas a obtener la victoria. Amén. Y quiero hablar de esto porque es un tema muy importante. Yo, por ejemplo, y mi esposo, venimos aquí por fe a Pérez Celedón. Venimos a Pérez Celedón porque Dios le habló la visión a mi esposo. Y yo, la esposa de él, por fe, tuve que venir con él. ¿Por qué? Porque yo no sabía el país, no conocía del país, no conocía la cultura. A los que lo conocen, él es de aquí, de Pérez Celedón. Él es nacido, este es su país de origen, él es de Costa Rica. Yo soy puertorriqueña, pero nacida en los Estados Unidos y criada en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? En un matrimonio, cuando Dios le habla a la cabeza, que es, en esta situación, mi esposo, yo, como su esposa, tuve que perseguirlo a él, tuve que seguirlo a él en ese momento. Y yo tuve que incrementar y crecer en la fe para yo poder venir aquí, a este país. Yo no conocía de la cultura, no conocía de las personas, no conocía del país, pero yo por fe tuve y pasé por ese paso, tomé ese paso de fe con mi esposo para venir aquí. Y para la gloria de Dios no me arrepiento, para la gloria y honra de Dios no me arrepiento de haber hecho esa decisión con mi esposo. ¿Por qué? Porque lo hice por obediencia. Y la fe requiere obediencia de parte suya. Amén. Entonces, ¿qué importante es la fe? Dice en Hebreos 11, 6, que es imposible agradar a Dios sin fe. Primer punto que le quiero compartir de la fe. La fe crece en medios de las tribulaciones. La fe tuya crece en las aflicciones y las tormentas. Vemos en los libros del Nuevo Testamento como Jesucristo entrenaba a los discípulos y le decía tales cosas, ¿por qué? Dudas. ¿Por qué dudan de mí? ¿Por qué hay poca fe? ¿Dónde está tu fe? También quiero hablar de Pedro. Jesús, si ustedes estudian en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ustedes ven que Jesús no lo ayudó en la agua cuando él estaba caminando en el mar, porque Jesús lo estaba entrenando. En medio de nuestras pruebas, ahí es cuando uno debemos de estar entrenando, entrenándonos nosotros mismos en la fe, creciendo en la fe. ¿Y cómo es desarrollado? Teniendo una relación con Jesús íntimamente, cerrando la puerta, calladitamente, apartarse y dejar de estar escuchando, o sea, la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. También podemos ver en la vida de Pedro, también en los libros de los hechos, que por la sombra de Pedro, después que él fue entrenado por Jesucristo, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Vemos como Pedro también predicaba mensaje del Evangelio por tres minutos, y más de tres mil personas fueron salvas y fueron convertidas en la fe, y se convirtieron. El Señor preparó a Pedro para que lo que, para que él pudiera tener su fe firme. Amén. Y yo quiero decirle a usted ahora, Dios te está preparando en esta temporada. Te está preparando para que tu fe sea firme. Es importante tener y mantener tu fe firme en estos últimos tiempos. Amén. Yo le digo una cosa. Nosotros hemos pasado por muchas pruebas como líderes, como personas, en lo personal, pero no nos movemos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro fundamento está basado en una roca firme, y en la roca firme es Dios. Amén. Yo quiero decirle a cada persona aquí que no hay ningún tipo de situación que usted esté pasando que Dios no lo puede solucionar. sea una enfermedad, sea una crisis económica. No. Hoy es tu día. Hoy yo quiero impartar y que tengan una impartición todos ustedes del regalo de fe en el día de hoy. Amén. Las pruebas que estés pasando es temporal, quiero decirle. Es un campo que uno debe de aprovechar en este momento en las pruebas. Cuando está pasando por una prueba, tómalo como una ventaja, tómalo como una oportunidad de crecer en la fe. La fe es una temporada para estar en entrenamiento y estar en la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere desatar propósitos y destinos en tu vida. Y por ahí tú vas a obtener la victoria. Aleluya. También quiero compartir que la fe crece en las dificultades, en las tormentas, porque la fe tiene que ser probada. Usted me dice, pastora, pero ¿cómo es posible? Yo llegué a donde Dios y me entregué mi vida a Jesucristo. ¿O cómo es así? No. Cuando uno llega a los pies de Jesús, yo te digo una cosa. Uno tiene que caminar su salvación. Uno tiene que caminar en fe. Amén. Número dos. Ya yo dije número uno. Que número uno, la fe crece en medio de las tribulaciones y tormentas. Número dos, la fe crece por el oír. Y oír la palabra de Dios. Yo quiero que vayan conmigo a Romanos 10, 17, donde dice, La fe viene por el oír el mensaje de Jesucristo. Oír la palabra de Dios. Oír lo que el Señor te está diciendo. Oír la palabra que Dios te está desatando en tu vida. Oír lo que el Espíritu Santo te está diciendo. En Romanos 10, 17, dice en el versículo, La fe crece por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Cuál voz usted está escuchando en el día de hoy? ¿Cuál voz? ¿Quién te está hablando? ¿Cuál es la voz que tú estás dejando que lleguen a tus oídos? Hay voces que uno escucha para incrementar la fe. Y hay voces que debilitan nuestra fe. Hoy yo le quiero decir que hoy tienes que callar esas voces. Callar, apaguen las televisiones, apaguen las noticias, apague todo tipo de negatividad que usted está teniendo ahora mismo, que está perturbando el crecimiento de tu fe en las cosas de Dios. Amén. Hay una voz del enemigo que quiere separarte y sacarte de la fe. Porque todas las voces que escucha tienen que ver mucho en tu fe. ¿Sabe cómo puede usted incrementar su fe? Oyendo la palabra de Dios. Oyendo prédicas con sana doctrina que habla sobre la fe en Dios. Amén. Gracias a Dios por la tecnología que tenemos en el día de hoy. Gracias a Dios por TV Sur. ¿Sabe por qué? Porque esto es una oportunidad donde uno puede tan siquiera impartir la fe en las personas. Ya que hay personas que no pueden llegar a la iglesia. Como nuestra iglesia está aquí ubicada en Pérez Celedón. Tal vez usted está en San José. Tal vez usted está en Cartago. Pero hoy yo te quiero decir que a través de esta televisión no hay ninguna, no hay ningún tipo de separación aquí. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes incrementar tu fe en el día de hoy. Amén. Escuchar y oír es diferente. ¿Sabe lo que quiero decir con eso? Porque uno puede oír la palabra de Dios, pero no escucharla. A veces, yo no sé si ustedes han podido estar en una iglesia donde ustedes están oyendo la palabra de Dios, pero no lo escuchan, no lo retienen. Entra por un oído, sale por el otro. ¿Verdad? Eso ha pasado muchas veces en mucha gente. ¿Por qué? Porque se sientan en una iglesia, escuchan y oyen. Oyen la palabra, pero en realidad no la escuchan, no lo captan. Cuando uno oye la palabra de Dios, uno tiene que captarlo. ¿Por qué? Porque todo viene en la mente y después llega al corazón. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Cuando alguien, cuando alguien está practicando, cuando alguien tiene una palabra, cuando Dios te está hablando, hay que oírla, hay que retenerla. ¿Por qué? Porque cuando uno retiene esa información, uno corre con esa información. Uno después se la cree. ¿Verdad? Y eso es algo que es importante de saber. ¿Verdad? Y no tampoco ser un oidor de la palabra, sino un hacedor también de la palabra. Porque la fe requiere también acción de su parte. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que la fe viene. Y cuando usted tiene esa fe que está llena usted y dice, ok, ya lo oí, ¿qué hago? Ok, vamos a hacer una acción. Vamos a orar. Vamos a dar, vamos a hacer negocios con Dios. Eso es actuar, ¿verdad? Número tres, la fe es una decisión de tu alma, un acto de voluntad que tú actúas de lo que tu mente está de acuerdo. Como le estoy diciendo, actuar. Cuando uno actúa, uno confiesa. Cuando uno oye, ¿qué es lo que tú estás escuchando? Eso es lo que tú vas a decir. Debes de declarar la palabra de fe en tu hogar, en tu casa, en cualquier situación que está pasando. Si estás enfermo, no. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Si hay una situación económica, no. En el nombre de Jesús, Dios me va a sacar en esto. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que Él es mi proveedor. Amén. Si tienes algún hijo que está fuera en las cosas de Dios, no. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y como le digo, la fe, número tres, es una decisión de tu alma, acto de voluntad. Y en el día de hoy, yo le voy a dar la oportunidad de hacer la decisión. Porque primero, para obtener esa fe y crecer en la fe, uno tiene que llegar al Maestro, a Jesucristo. Y reconocerlo a Él, ¿verdad? Que Él murió por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que viene a donde Él, sabe que es un galán, Él recompensa. Amén. Aquí dice que la realidad no es la verdad necesariamente. ¿Por qué yo digo que tú vas a actuar de acuerdo de lo que la mente diga? Es porque muchas veces nosotros entramos en la carne, muchas veces nosotros humanamente nos dejamos llevar por nuestra realidad, lo que vemos, ¿verdad? Ah, no, pastora, esto es lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo este reporte. Me dicen a mí que yo tengo tres meses de vida. Pastora, el doctor me ha dicho que ya yo no puedo tener hijos. Eso es supuestamente la realidad. Pero yo te digo una cosa, la realidad es la realidad, pero la palabra de Dios sobrepasa cualquier realidad que tú estás pasando. Amén. A veces la realidad nos confunde. Tienes que declarar que yo creo en la palabra de Dios. Tienes que confesar lo contrario. También hay un versículo aquí en la Biblia donde dice, uno tiene que llamar las cosas como si no son, como no son y llamarlo como si son. Perdón, perdón, ¿por qué? Porque uno por fe está declarando la palabra, está declarando vida, está declarando y desatando eso de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, tú lo estás declarando por fe. Para venir a donde Jesucristo se requiere fe, para llegar a la salvación. ¿Sabes por qué? Por fe uno tiene que creer en Dios también. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a los pies de Jesús uno tiene que tener esa fe que Dios es el único que me puede ayudar. Amén. Una palabra de Dios te cambia. Cambia tu vida. Una palabra de Dios es lo que desata la victoria y tu milagro. En el día de hoy yo estoy declarando y desatando milagro y victoria en tu vida. ¡Jaleluya! Por eso hay que tener una relación con Dios y tener una intimidad con Dios para que tu fe crezca. Yo te digo una cosa, yo ahora mismo tengo 37 semanas de embarazo y yo tuve en mi testimonio, quiero compartir con ustedes. Yo hubo un tiempo cuando estaba con mi esposo, estuve pasando por un proceso. Esperé cuatro años para que yo pudiera recibir la promesa de Dios en mi vida. Yo no podía tener hijos. Entonces yo estaba ya, estaba en las cosas de Dios, pero mi fe no estaba puesto firme en las cosas de Dios. Uno tiene que tener un fundamento, una base y decir, ¿sabes qué? No, mi roca, mi roca es Jesucristo. Yo voy a poner mi fe en esa roca. Y yo me recuerdo que yo fui como creyente, ¿verdad? Yo fui en la carne y pagamos a médicos especialistas de infertilidad para yo poder quedar embarazada. Pero ¿sabes qué? Dios no lo quería así. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, Dios quiere probar tu fe. A ver qué tan leal tú eres con Él. Y yo quiero hoy decirte que no pongas tu fe y tu mirada en el hombre. Pon tu fe y mirada en Dios. Pon tu fe y mirada en la palabra y lo que habla la palabra de Dios sobre esa promesa. Amén. Yo quiero que vamos a ver un ejemplo aquí en Segundas Reyes, capítulo 4. Vamos a leer juntos. Y aquí, yo no sé si pueden poner este versículo. Ok. Bueno, vamos a leer juntos en Segundas Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. Segundas Reyes, capítulo 4, de 1 al 7. Dice lo siguiente. Lo vamos a leer juntos. Porque esto es palabra. Yo le digo una cosa. Si no está en la Biblia, yo no quiero saber nada de nada. Aquí es puro palabra. Aquí se habla sobre el profeta Eliseo que ayuda a una viuda pobre. Empiezo desde el 1. Dice lo siguiente. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. Mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ha venido un credor y me amenaza con llevarme a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego, ve a tu casa. Oiga esto. Luego, ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más. Le respondió, al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir lo que sobre. Aleluya. Aquí podemos ver que qué pasó con la viuda. Ella oyó las instrucciones del hombre de Dios, ¿verdad? Ella oyó la palabra de Dios, ¿verdad? Dios le dio a la viuda el milagro cuando ella escuchó la palabra de Dios. Ella no tenía para pagar la deuda, no tenía dinero. Sin embargo, ella fue al hombre de Dios y el profeta le desató la palabra en su vida. Una palabra que el Señor desató cambió su vida para siempre y trajo la victoria. ¿Qué quiere decir? Que ella, por fe, ella escuchó las instrucciones de lo que Dios le había dicho a ese profeta, a través de ese profeta. Amén. Las instrucciones de parte del Señor fue lo que hizo que cambiara su vida. Ella escucha la voz de Dios y no del mundo. Ella pudiese ido para la vecina. Ella pudiese ido a yo no sé quién, a qué sé yo. Pero ella escuchó. ¿Sabe lo que le dijo la profeta? Vete y enciérrate. ¿Sabe lo que significa en ese versículo? Que a veces nosotros tenemos que cerrarle la puerta a cada cosa, cerrarle la puerta a los chismes, cerrarle la puerta a toda la negatividad de afuera, las voces de afuera y entrar en esa intimidad con Dios para que tu fe crezca, para escuchar y escuchar las instrucciones de Dios para tu vida. Y no del mundo, no de los doctores. Entonces, porque yo te digo, eso fue algo que yo hice mi gran error en mi parte. Cuando el doctor me decía a mí, ah, tú no puedes tener hijos. Y yo, ok, pero ahí mi esposo dijo, no, yo creo en las promesas de Dios. Gracias a Dios por un esposo que está lleno del Espíritu Santo y que estaba intercediendo por mí. ¿Por qué? Porque él fue mi gran pastor en ese momento y él me motivaba, él me decía palabras de aliento. Amén. Cuando ella cerró la puerta, significa, ¿verdad? Haga un altar. Amén. Haga un altar a Dios. Usa el poquito, lo poquito que tú tengas en su casa. ¿Qué es lo que usted tiene en sus manos ahora mismo? Le pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que tiene? A veces nosotros decimos, Señor, yo no tengo nada. No, el Señor sí sabe que tienes algo en tus manos para qué trabajar. En esta situación, yo te puedo decir, en este pasaje bíblico, yo te puedo decir que esto puede aplicar en las crisis de economía que usted pueda estar pasando. ¿Verdad? Porque a veces uno dice, Señor, yo no tengo nada para darte. Porque la palabra de Dios dice en Malaquía 3.10, si ustedes lo leen más adelante, dice, ponme a prueba. Ponme a prueba, ponme a prueba con los diezmos de la ofrenda. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo no te abriré, las ventanas de los cielos y las bendiciones van a caer, que te van a sobreabundar. Amén. En esta situación se habla de que, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Verdad? Si tú no tienes nada, cierra la puerta, entrégale todo a Dios, entrégale todo al 100% tu corazón a Dios. Haz un altar en tu casa, haz un altar donde tú puedas rendir esa intimidad con Dios. Amén. Usa lo poco que tienes. Que yo te digo una cosa, el Dios va a usar lo poquito que usted tenga y Él lo hace y lo multiplica. Amén. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Amén. Esto puede aplicar en cualquier situación ahora mismo. ¿Qué causa el cambio? La palabra que fue desatada, ella lo escuchó, la viuda, y ella hizo lo que Dios quería que ella haga. O sea, que Dios le dio una instrucción. Ve y busca. ¿Qué es lo que tú tienes? Ok, ve y busca las jarras. Y ella fue y dijo, ¿sabes qué? Yo necesito esta jarra. Ve y busca más. Ve y busca más. Y ella estaba ahí firmemente. No se movió. Y cuando uno tiene esa fe inmovida, puedan llegar los tormentos, puedan llegar esas olas. Y sabes que tú no eres movido. Yo te quiero decir a ti y desato una palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. Tú vas a salir de esa situación imposible. Tú vas a salir victorioso en el nombre de Jesús. Si estás en la cama, en un hospital, yo ahora mismo le hablo a tu fe. Yo ahora mismo digo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú vas a levantarte de esa cama en el nombre de Jesús. Tú vas a tener la fe de creer en Dios. Tú vas a poder salir de esa situación económica y de esa crisis en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Yo te digo, en Hebreos 4.12 dice, y te estoy tirando la palabra, que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ponce a analizar lo que es una espada de dos filos. Pero, si tú te pones a ver, la palabra de Dios es más poderosa que esa. Y yo hoy pido, y yo hoy le digo, le pido a Dios que esa palabra de Dios llegue y penetre a tu corazón en el día de hoy. Amén. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó conmigo. Cuando los doctores me dijeron a mí, Mili, usted no puede quedar embarazada. Yo tuve que, entonces, no, 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 no. Yo tuve que ponerme firme y escuchar la voz de Dios. No escuchar y depender en el hombre. No escuchar las voces del mundo. No ver la cuenta bancaria. Hay que, a veces, coger esa calculadora que usted tiene ahí, amiga o amigo, y tirar esa calculadora afuera. Romperla. ¿Sabe por qué? Porque usted está viendo cosas que, en la realidad, como yo le estoy diciendo, la realidad es algo que te puede confundir. Pero no, uno tiene que reírse en las adversidades de su enemigo, en ese momento, y decirle, diablo, tú a mi casa no me lo toca. Diablo, tú a mi finanza no me lo toca. Diablo, tú a mi matrimonio no me lo toca. No, yo me paro firme y le voy a creer a la palabra de Dios. No, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo soy sano en el nombre de Jesús. No, uno tiene que declarar y tener esa fe firme y pararse en la roca y declarar todo. ¿Amén? Aleluya. Y yo me estoy poniendo contenta. ¿Por qué? Porque yo estoy hasta recibiendo la palabra ahora mismo para mí. Si tú no lo estás agarrando, lo estoy agarrando aquí yo. Yo no sé si aquí en TV Canal Sur me están escuchando, pero yo me estoy yo alimentando yo misma. ¿Amén? Aleluya. Eso era lo que yo quería compartir con todos ustedes. La fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás dejando que te perturbe tu mente? A veces yo le digo, yo te digo una cosa. A veces tenemos que coger nuestras manos, ponerle la cabeza. Porque los pensamientos te pueden perturbar, te pueden confundir. Y entonces uno sabe que si uno oye algo de allá afuera, viene primero en la mente y después te llega al corazón. Tienes que tener mucho, mucho cuidado con eso. Renueva su mente diariamente. Renueva su mente diariamente. Es poderoso lo que tú puedes hacer. Tú misma te puedes poner las manos en cada dolencia. Si tú le estás creyendo a Dios por un bebé. Pon tu mano en tu vientre ahora mismo que vamos a orar. Pon tu mano en tu vientre y vamos a orar y declarar la palabra sobre su vida. Vamos a decir, Señor, en el nombre de Jesús yo creo en tu palabra. Si tú lo hiciste con Sara, tú lo puedes hacer conmigo. Tú puedes abrir mi, puedes hacer la obra en mi vientre. Puedes abrir mi vientre en el nombre de Jesús. Yo te creo y sabes que es una declaración, es una oración de fe que estás haciendo en tu vida. Amén. Yo sé que este mensaje es muy diferente, pero sabes que es importante de que la gente hoy en día tenga esa fe. Porque cuando Dios venga por cada uno de nosotros, Él va a venir. ¿Por qué? Porque Él dice en la palabra que Él va a encontrar fe en la tierra o va a encontrar duda en la tierra. Y yo te digo una cosa, yo quiero ser la primera que Él pueda decir, no, ahí hay una bocona que habla de fe. Ahí hay alguien que está ahí y está declarando fe sobre su pueblo. Yo declaro fe, las personas de aquí de Pérez Celedón, que se crezcan en la fe. Yo declaro que van a haber líderes aquí en Pérez Celedón que van a declarar fe y van a hablar cosas buenas de su pueblo. Que van a desatar la victoria sobre este pueblo. Como lo estamos haciendo yo y mi esposo, Pastor Eduardo. Estamos aquí en Pérez declarando fe, hablándole vida. Cuando la gente dice que Pérez Celedón no hay solución, que Pérez Celedón está perdido, no. En el nombre de Jesús, Pérez va a ser ganado, va a ser ganado para Cristo, amén. Por eso tenemos aquí una iglesia, una iglesia donde se predica la palabra, se predica la sana doctrina. Nosotros, usted no nos va a escuchar, escuchar del púlpito una palabra que no sea, que no esté escrita aquí en la Biblia. Amén. Nosotros no le vamos a decir, ¿sabe qué? Usted está enfermo, váyase al hospital de Escalante, Paradilla o como se llame, o yo no sé qué ahí en el centro. Váyase allá y busca la solución en los doctores. No. En el nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando uno tiene, uno va y toca a esos enfermos y sean sanos en el nombre de Jesús. Basta ya de la religiosidad. He oído muchas veces que los predicadores, y de aquí voy a seguir, he escuchado muchos predicadores que yo a veces digo, Señor, ¿de dónde salió esa palabra si en la palabra de Dios no lo dice? Que hay que pasar por un desierto, que Dios me tiene a mí en este desierto, que Dios da y quita. No. El diablo quita. Dios da. Lo que pasa es que la religión es lo que está perturbando y cegando a las personas en el día de hoy. Hay mucha religión. Demasiado. Y hay que romper esa religión. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un Dios que le da las enfermedades a la gente. Dios no es un Dios que va y le quita los sueldos y las ganancias de la gente, las finanzas de la gente. Más bien, Él no necesita de tu dinero. Más bien, Él quiere bendecir. Dios está interesado de bendecirlo a ustedes. Dios le interesa que usted prospere. Dios le interesa que usted tenga dinero para poder vivir sobre abundante. Pero, ¿sabes qué? Él también tiene que ser glorificado. Si las cosas no glorifican a Dios, ¿sabes qué? Estamos en problema. Estamos en problema. Y yo le estoy hablándole así hoy. ¿Por qué? Porque yo he visto demasiada gente que viven así como que, Dios me dio esta enfermedad. No, no, no. Dios no da la enfermedad. El que da la enfermedad es el mismo diablo. Y como creyentes tenemos que mantenernos en la fe y pararnos en la fe y poner nuestra mirada en la roca y mantenernos firmes en la palabra de Dios. Amén. Y eso era lo que quería compartir con ustedes. Soy muy apasionada. ¿Por qué? Porque sé que la fe es importante en esos últimos tiempos. Y yo les digo una cosa. O sea, nosotros cuando vivíamos en los Estados Unidos, vimos la mano de Dios en nuestra vida. Vimos la mano de Dios en cada situación. En la parte y en la área donde yo le estaba creyendo a Dios por un bebé. Cuando yo dejé de poner mi mirada en el hombre y en el doctor. Y puse mi mirada firme y creé en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Ahí fue cuando yo recibí mi milagro. Ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Ya me cansé. Me cansé de ir aquí y allá. A pagar aquí y a pagar allá. No. Yo voy a probar a Dios en este momento. Y voy a poner mi fe y mi mirada en Dios. Y así fue, hermano y hermana. Así fue cuando yo pude recibir mi milagro. Porque las promesas no pueden nacer. No pueden nacer sin la fe. Amén. Y ahora para la gloria de Dios voy a tener otro bebé en camino dos años después. Para la gloria y la honra de Dios. Amén. Cuando estuvimos allá en los Estados Unidos, mi esposo estuvo pidiéndole a Dios dirección para dónde ir. Porque sabíamos que Dios nos llamó al ministerio. Y Dios le dio, ve a Pérez Celedón. Porque hay muchas almas que se están yendo al infierno. Entonces, así fue. Por fe estamos aquí. Y nunca a nosotros nos ha faltado nada. Gracias a Dios que Él ha proveído por todo. Ahora mismo tenemos esta iglesia aquí en Pérez Celedón. Donde en dos meses Dios pudo bendecir a nuestra iglesia con dos bucetas. Así yo los invito a la iglesia de Rives de Costa Rica. Para que venga y comparte con nosotros. Los domingos y los miércoles también tenemos discipulado. Es importante. A ir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Donde usted puede ser enseñado las cosas de Dios. Cómo ser un líder. Porque el trabajo no es solamente para mí el pastor Eduardo. No. Queremos crear líderes aquí en este cantón de Pérez Celedón. Que se levanten hombres y mujeres. Que declaren la palabra sobre este cantón de Pérez Celedón. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes también otra cosa. Cuando mi esposo no estaba en el hacinamiento, en las cosas de Dios. Yo veía una gran diferencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te llama. Dios te llama y te respalda. Él trabajaba en un trabajo secular. Sí es bueno trabajar en un trabajo secular. Pero también es bueno de uno ser obediente a las cosas de Dios. Y yo me recuerdo que Dios le dijo, ve a México. Ve a Chiapas. Ve a Chiapas, México. Que yo tengo una misión para ti. Yo quiero compartir este video ahora mismo para que usted vea lo que Dios hizo en Chiapas. Y déjame decirte, fue increíble. Las personas fueron cambiadas para siempre. Ahí sí puedes ver, tuvimos cruzada en diferentes lugares en Chiapas, México. Esa persona bonita, te digo que fue impactante lo que pasó. Pero, había 12,500 personas aún más en atendencia. Mucha gente fueron liberada. Mucha gente fueron tocadas en esos días. Aquí puede ver que era interesante. Ah, y eso fue en pleno pandemia. Para que lo sepa. Donde la gente decía que no se podía predicar la palabra, nosotros fuimos. Déjame decirte, nosotros vamos donde la gente no quieren ir. Aleluya. Qué hermoso ver lo que Dios hizo ahí en Chiapas, México. Ahí se desató una palabra. Mucha gente fueron sanos. Fueron restaurados. Para la gloria de Dios, porque Él se lleva toda la gloria en todo. Aleluya. Ahí fueron muchas sanidades. Señales. Ahí fue en otro lugar donde fuimos. Ese lugar fue lejísimo. ¡Wow! Pero si viera toda esa cantidad de gente que estaban ahí presentes. Y la gente estuvieron ahí, escuchando la palabra de Dios. Mucha gente que recibieron la salvación en esos días. ¡Gloria a Dios! Ahí fuimos a otro lugar. Sinacantán. Ese lugar es un lugar donde siempre voy a tener en mi corazón. Tanta gente hermosa en ese lugar. Y eso es lo que queremos ver aquí en Pérez de León. En el nombre de Jesús, vamos a ver un avivamiento aquí en este cantón, en esta municipalidad, en esta región. Vamos a ver lo mismo que el mismo Dios de Chiapas. Va a ser lo mismo aquí en Pérez de León. Tenlo por seguro. 10,330 gente. Aleluya. Queremos ver eso aquí en Pérez de León. Y lo vamos a ver para la gloria de Dios. Amén. Yo te invito que usted sea parte de lo que está haciendo Dios. aquí en nuestra iglesia. Si usted no tiene ninguna iglesia de ir a asistir, yo los invito. Lo invito. Nuestra puerta está abierta. Los invito. ¿Por qué? Porque sabemos que hay mucha necesidad aquí en Pérez de León. Nosotros, déjame decirte, yo no sé en cuánto tiempo nosotros hemos podido ayudar a las comunidades. No estoy arrogantemente diciendo esto, pero nosotros hemos, para la gloria de Dios, ayudar a familias que están necesitadas. Hemos podido regalar más de 600 bolsas de diarios aquí en esta región. Y nosotros vamos a seguir continuando. Vamos a seguir predicando la palabra. No vamos a parar hasta que Jesucristo venga pronto. ¿Sabe por qué? Porque ese es nuestro mandato aquí. El corazón del ministerio de Rive de Costa Rica es las almas para Dios. De eso nosotros, ¿sabe? De eso nosotros estamos, ¿cómo te digo? Perdón, porque mi inglés es mi primer lenguaje. Pero esa es la base de nuestro ministerio. Es las almas para Dios. Alcanzar los perdidos. Amén. Y yo los invito que sean parte. Nosotros los sábados a las 10 de la mañana tenemos también un grupo de gente que va y evangeliza en las calles para predicar la palabra de Dios en la vida de las personas. Y hemos visto testimonios, escuchado testimonios y testimonios de la gente que cuando hemos salido a evangelizar en las calles, cómo la gente se transforma, cómo son tocados y restaurados. Y ahora para la gloria de Dios están en la iglesia firmemente atendiendo los servicios, sirviendo en la iglesia. Qué bonito es, ¿verdad? Qué bonito es cuando uno llega a los pies de Jesús. Y ahí están alimentándose de la comida, de la palabra de Dios en la vida. Y entonces ellos van y invitan a otra gente, invitan a sus familiares. Y es tan bello lo que está haciendo Dios en nuestra iglesia. Amén. Y yo los estoy invitando para que ustedes sean parte de lo que Dios están haciendo. Yo quiero que pongan de nuevo la ubicación, por favor, el volante aquí. Yo sé que lo pusimos temprano, pero nuestra iglesia se llama The Riven Church. Es la iglesia Riven. Un lugar de extrema bendición. Así es, hermano y hermana. Miércoles a las 7 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, discipulado los martes a las 7 p.m. ubicada en 300 metros sureste de la Escuela Enseñanza Especial frente a Eco Maderas con nosotros, Pastores Eduardo y Mili Vargas. Para más información, 8510-9944. Si ocupa oración, por favor, no duda de llamarnos a nosotros en este teléfono. Nosotros estamos disponibles. Estamos aquí para servir. 8510-9944. Yo sé que hay muchas personas que quieren que uno esté orando por ellos. Llámenos. Queremos unir nuestra fe con la suya y vamos a creerle a Dios por cosas grandes. Amén. Cosas que yo sé que ustedes están creyendo a Dios, sanación, pueda ser provisión, lo que sea. Unimos nuestra fe con la de ustedes y oramos por ustedes. Amén. Para más información, 8510-9944. También tenemos el WhatsApp. También tenemos la página de Facebook. Facebook es The River Costa Rica. En la página de Facebook. No puedes encontrar como The River de Costa Rica. También Instagram The River de Costa Rica. Pueda usted ir y seguirnos en las páginas redes para que usted vea todo lo que Dios está haciendo para la gloria de Dios a Él. Para la gloria de Él. Amén. Aleluya. Quiero darle una oportunidad a cada persona en el día de hoy. Yo sé que hoy se predicó la palabra. Sin duda. Se habló sobre la fe. Pero quiero abrir esta oportunidad para todas las personas que quieren hacer ese paso de fe y llegar a los pies de Jesús. Yo quiero que cada persona que está aquí viendo a través de Facebook, a través de YouTube, incluso después, cuando ya se termine este programa, yo quiero que ustedes vayan y comparten esta palabra. Yo sé que alguien tiene que oír y alguien tiene que incrementar su fe en el día de hoy. Inclinen su rostro y cierran sus ojos. Y yo quiero que ustedes repitan esta oración conmigo en voz alta y de todo corazón. Dice, Señor Jesús, entra en mi corazón. Lávame y límpiame. Jesús, yo reconozco que tú moriste por mí y que tú regresas de nuevo por mí. Jesús, lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por las cosas de Dios y un corazón valiente para predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice, yo soy salvo. Yo voy camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. como ministro del Evangelio yo le quiero decir a todos ustedes que todos tus pecados han sido perdonados. Si tú hiciste esta oración en el día de hoy por favor escriba un comentario. si dijiste esta oración por favor comuníquese con nosotros al 8 5 10 9 9 4 4 queremos escuchar queremos saber si usted hizo esa oración de fe con nosotros porque por fe uno tiene que ir y llegar a los pies de Jesús. Amén. Y yo también quiero desatar una palabra para cada uno de ustedes. Señor, yo bendigo a cada persona que está viendo aquí a través de este canal en el nombre de Jesús Padre amado yo le hablo a ese gigante yo le hablo a esa montaña que se tiene que ir en las vidas de las personas en el nombre de Jesús yo le hablo a esa enfermedad yo le hablo a esa situación yo le hablo a la finanza de las personas yo desato un milagro ahora en el nombre de Jesús a cada persona en las casas ahora en el nombre de Jesús el enemigo no puede tocar a los hijos de Dios el enemigo no tiene autoridad la autoridad lo tiene lo tiene Jesús y como hijo de Dios yo te pido Señor que tú le des la sabiduría a cada persona ahora en el nombre de Jesús a cada persona que tú le des esa sabiduría esa valentía que se levante como un león y declare la palabra de Dios sobre sus situaciones Aleluya declarar la palabra de fe en su casa declarar la fe sobre la vida de su matrimonio y la vida de sus hijos en el nombre de Jesús Todopoderoso yo te pido Señor una protección divina para cada persona que hizo esa oración de fe yo te pido Señor que esas personas si no tienen iglesia que asistir que busquen una iglesia que hable sobre la la sana doctrina que hable y que les enseñe la palabra palabra de Dios Aleluya yo te pido que tú utilices a cada persona Padre Amado que está escuchando y que ellos se levanten como líderes que son y puedan hablar y evangelizar en su pueblo en su familia porque sabemos que estamos viviendo en últimos tiempos Señor en lo cual tú vas a venir por una iglesia por una iglesia victoriosa sin manchas sin ninguna mancha Padre Amado yo te doy gracias por cada persona que se ha sintonizado conmigo hoy te doy gracias Padre Amado por su vida yo lo bendigo desde la cabeza hasta los pies a cada persona a través de esta de esta transmisión Padre Amado gracias por esta oportunidad que tú me has dado para predicarle a tu pueblo yo no lo tomo obliviamente es un privilegio predicar la palabra Aleluya en el nombre poderoso de Jesús Amén también quería compartir con ustedes que mi esposo va a estar aquí gloria a Dios la semana que viene él va a estar aquí y él le va a tener una sorpresa él va a contarle grandes testimonios de lo que está haciendo ahora porque él se fue a los estados para para hacer algo grande para Dios y yo sé que él va a venir y le va a enseñar y le va a dar testimonio de la grandeza de Dios en las vidas de las almas que 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 ahora mismo están él está ya en en un estado yo no quiero entrar más en detalle pero el negocio son las almas para Dios Amén y eso era todo yo quiero que ustedes sepan que se les quiere mucho gracias por compartir conmigo en el día de hoy gracias gracias a todos los miembros de River que nos apoyan gracias a la familia de mi esposo traje a mi suegra para que me acompañara ella está aquí en el día de hoy gracias por la vida de ella gracias a toda la familia que nos apoya yo le quiero darle un gran saludo a todos y yo los bendigo fuertemente y lo esperamos en nuestra iglesia River de Costa Rica el domingo recuerden si no tiene a donde ir a las 10 de la mañana los esperamos chao Espíritu Santo me siente aquí abre los cielos me mueve de mí